Cachito, cachito, cachito mío Vienes del sorteo que a mí lo creo Contigo cachito yo me hago rico Y así se deshacen ya de ese avión Me preguntan qué onda con el avioncito Aunque ganes no lo puedes tú tener Y me dicen que me dieron a Tolito Pues se trata de una tanda que no ves Cachito, cachito, cachito mío